Diana, vemos enfrentamientos externos y también dentro del propio país. ¿Podría crear precedente esta demanda Donald Trump por parte de la ciudad santuario de Chicago? Bueno, sí, pero es que en realidad Trump lleva mucho tiempo amenazando a las ciudades que nos quiera esto. Y la posición dura del alcalde de Chicago le pone en el disparadero porque si no parece un tigre de papel que habla mucho y no hace nada. Al mismo tiempo todo esto es una señal para otras ciudades porque hay muchas en situación semejante, empezando por Washington, que también se ha declarado santuario. Y ahora lo más importante es ver si habrá una reacción en cadena a la solidaridad con Chicago. Y en cualquier caso, esto irá a los tribunales porque no está claro que el gobierno federal pueda imponer estas funciones. Y tanto si lo puede hacer como si no, es seguro que irá recorriendo diversos tribunales y probablemente esto acabará en el Supremo. Muchas gracias, Diana, por estas informaciones.